hola chicos cómo están en el día de hoy aquí en chacrón chicos vamos a ver un nuevo episodio de nuestro juego aquí más efectivamente que ya vamos casi 100 episodios así que vamos a ver me gustó este planeta la verdad que está bastante entretenido en comparación bueno en realidad todos los planetas han sido buenos la verdad pero este es pequeño y se ve que es entretenido porque son distancias bastante cortas no tengo que viajar demasiado obviamente claro hay lugares más lejanos que otros pero nada el otro mundo nos acabamos de tener un conflicto inmediato obviamente contra estos hijos de perra está claro está lleno de que vamos a cambiar por qué me gustó primero voy a encargarme este tipo porque en mi soporte vital está lleno la verdad no tengo problemas voy a esperar un rato me volaron la cabeza y salto lo malo es que tengo pocas recargas es lo único malo qué hay acá no entiendo vamos a ver bueno voy a salir a pelear porque no podemos dejar estos tipos solos ahí 15 a 3 vamos a ver ¡Suscríbete! Pero es que voy a subir acá porque acá había un contenedor Ah, no era En este caso tengo que cambiar de arma, la verdad Si quiero llegar a ellos Me caí Pero ¿saben qué? Aquí voy a, como me gustó esta arma porque me gustó Voy a acercarme y los voy a hacer mierda Dense en cuenta del poder de esa arma Vamos a ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vení a hablar contigo ¿A dónde vas? Vení a hablar contigo ¿A dónde vas a darnos un día? No gracias por arras, chau Si el Kett no puede manejar ser maldita y insultando cosas, eso es en ellos, no en mí ¿A dónde vas a darnos? 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 Si trabajamos juntos, no tiempo No hay tiempo que se gastar ¿Qué está en la drive? El Kett Lo que cerramos mientras intentamos infiltrar su centro de control El Kett nunca se ha hecho cuenta de cómo se ha hecho más tarde De la red ¿Vale? 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 No sé si, ahí hasta el Norman Entonces ya por lo menos acá tenemos todo listo Yo voy a ir acá Son misiones muy cercanas la verdad Vamos a ver Les tengo que llegar allá Vamos a analizar Yo no veo nada Nada del otro mundo El Norman no lo puedo analizar Así que dale bien Bueno, voy a ir donde tengo que ir Que sea ¿Esta es la fuente de esa interferencia? Parece que un meteorito La interferencia es causada por la radiación de EM que está emitiendo Detecto eso Arti, vamos a nuestro camino Ya, pero si tengo mi arma, ¿no? La arma es preciosa Don Zen está acá A todo, mira, a todo, se meó a todo, miren Miren, se meó ahí, todo completo Es un meón Un meón Bé Veamos Un meteorito Nosotros estamos cerca de la fuente del signal Tal vez algo sobre la frecuencia Causa agitación en el menos Protéjame Joder, me cagaron O sea, las mierdas son Una mierda Yo creo que estamos seguros por ahora Sam, ¿qué ocurre aquí? Las energías de este meteorito sharingan similidades con el scurge Se puede pasar por algún momento Me sugero que nos returnen a la nexus Para análisis Podemos aprender más sobre el scurge Entonces, bueno, eso es algo que nos vamos a llevar, porque es para que lo analicen, obviamente. Y tenemos otro punto que localiza el lugar de la señal. Entonces, pareciera que siempre me voy ahí, bueno, o me voy a cualquier otro lado, bueno, ya, bueno, una señal falsa. Voy a chequear eso ahí, y luego voy a ir aquí, yo creo. Entonces, allá es. Entonces, la verdad que... Las weas son siempre así. Y ya está, ¿ven? Listo. Entonces, ahora creo, creo, creo que me voy a ir aquí. Y ya de aquí bajo para allá, yo creo. ¿Dónde está todo eso allá? Igual tengo poca señal vital. No sé qué es lo que me convenga, la verdad. Tal vez me conviene más irme a recoger esas cosas. Ah, no, porque igual hay un soporte vital allá. No sé qué es lo que me convenga, no sé qué es lo que me convenga. No sé qué es lo que me convenga. Es allá arriba, creo No sé, la verdad, sí, es allá arriba Es allá Pero no creo que sea en la entrada de los Kets ni cagando, es agua gigante, ¿no? Pero... O sea, yo estoy acá Pero pareciera que esto es bajo tierra ¿A dónde? Está bien raro el sitio, ¿por qué? Este sería el último, fíjense Supuestamente es acá, ¿no? Esto es por abajo, chicos Esto es abajo Esto no es acá Estoy seguro Pensé que era acá arriba, pero no Verga 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 Que verga Esta es, esa era una bajada un poco más decente, más chiquita, por decirlo así Sí Activando Eso es Ketchex, según mi mamá Esa es la que el Nielgex se libera, ¿no? Seguirá Esa es la que el Nielgex se libera, verga Sin embargo, el Nielgex se libera No lo hay O inicio Sí No hay No hay ¿Estás aquí para observar las Yvara? ¿Qué son las Yvara? Puedes ir a la frontera y verás los detrás de los cielos. Ellos han vivido en Vald por milenios. Las historias sobre las Yvara son las únicas de la gente de Angaran que sobrevive el escurso. Ellos son hermosos, inteligentes, nuestros próximos tiempos a nuestro pasado. Y ahora, tu gente los va a poner en la vida. No he oído ninguna noticia de la iniciativa en Vald. No la iniciativa. Los delitos. Ellos han matado dos docentes en los meses desde que se ha llegado. No tenemos recursos para tracar a estos pobres y la resistencia ha spreadado demasiado lento. En este momento, nuestro único link a nuestra historia desaparecerá por siempre. Ryder, tienes que evitar esos hunters. Las Yvara son vitales a la cultura de la cultura de Angaran. Queremos hacer todo lo que puedes ayudarnos a decir, Ryder. ¿Pero qué ha empezado hace que sea? Que sea la historia de Ivara son las únicas que sobrevive el escurso durante la altura. Las otras las de la misma tecione. Un cano de Ivara es tan hermoso. El cano de la luz de la luz de los escondos. Reveal los de los cielos. Csus historias, por supuesto. pero cuando tu historia toda la historia es perdida, historias son precios. Entiendo por qué las Evara son importantes para ti. To all, Angara. Ellos son un símbolo de lo que la Scourge tomó de nosotros. No podemos perderlos. Me diga más sobre las Evara. Ellos son increíbles creadores, capaz de comunicar con cantidades de cantidades. Hace mucho tiempo, pudimos escuchar las cantidades en persona, pero la Scourge ha caído la Evara debajo del cielo. Ahora tenemos que asumir para grabaciones de filmes estéticas. ¿Cómo se survive bajo el cielo? No uno lo sabe. Hemos dedicado nuestras vidas a estudiar los que sepan de los bielones. No sé si son bielones, pero... me suena como una ballena. Mi colega aquí tiene una teoría de que pueden ser remnant. No tenemos manera de confirmar esto, por supuesto. Te dejaré a tu trabajo. Es all right. La verdad es que por lo menos en este planeta no me ha tocado tanta mierda Hay planetas que me tocan un montón de mierda Voy a entrar acá obviamente Entonces vamos a ir a ver qué onda La ciudadela Que la verdad que me impresiona porque está en un lugar bien remoto de la De este planeta congelado Vamos a ver Siempre es bueno y bueno investigar obviamente porque Dentro de todo igual no sabemos mucho al respecto de ellos O sea bueno de los angaras y definitivamente sabemos mucho pero Donde me refiero es cuando no sabemos mucho es porque Estamos recién llegando a este sitio y no No tenemos mayor conocimiento aquí por lo menos Tal vez está abajo Lo siento Lo siento No puedo decir más Pero lo que Nilge está haciendo es extremadamente importante Y tiempo sensitivo Eso es entre tú y él Él seguramente tenía tiempo para llamar Y ya está Y ya está Más información Bien, retraso Este debe ser Ojo Ose O me sigue marcando la caja No sé si es esa Pareciera que no Ose si fuera esa ya sabrera que es marcado Está claro ¿Estás Buxal? Tengo algo para ti. Para mi hermano que no puede parar de ser un herógeno? Sí. Añik me dijo que te esperaba. Mi hijo Skiot dijo que le enviara a la gente después de Nilge. Yo pensé que más vidas perdidas. Bien ver que yo estaba mal. Gracias por tenerlo fuera. Llegarle a él hubiera llevado nuestros esfuerzos por meses. ¿Es la data que han llevado eso importante? Nilge y el comandante parece que así. Ahora, veamos lo que tenemos aquí. Estas y escuelas. Esto es un diseño del Centro de Comandante. Entraciones, excesos, seguridad. Poder ser capaz de romper sus operaciones. Espera. Hay algo más aquí. Oh, eso no es bueno. ¿Qué? Las entradas basas están guardadas y cerradas con el código con cambios. A veces. Metadata me dice que lo han downloadado hace semanas. El código se va a cambiar de nuevo. Si un ataque se va a suceder, se va a suceder ahora. Déjame ayudar. Dime qué hacer. El código para disabilizar las escuelas de seguridad es encriptado. Pero sigo trabajando en ello. Me mando inmediatamente a la misión suicida. Creo que es... Sí, suicida. Ahora me encantaría encontrar el depósito ese. No. No hay nadie que se ha robado. ¿Cómo se puede acusarme en esta calle? Eres un cagado. Puedes ir a la izquierda y te salgas de la ciudad. ¿Eres el alieno que salvó a Moshai? ¿Cuántos caballos te mataste? Espero que se escritan. No me maté a caballos porque lo disfruté. Solo tiene que ser hecho. Bueno, sí. Estas personas no han sido apuntadas, encendidas y exaltadas. Es diferente para nosotros. No, 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 no. Ok, eso es suficiente. Sé que te llaman Poth-Fan. ¿Qué necesitas de nosotros? Tu priestess, Roshwar-Lynn, me dijo sobre ti. Solo estaba curioso. Roshwar-Lynn es una vieja vieja vieja. Ella cuesta con sus bendiciones, mientras la Kek consume todo. Ella dijo que estabas tirando tu vida. Nada es tirando. No es suicidio. Hemos entrenado como siquiera en la Resistencia. Pero cuando no te preocupes de morir, es cuando hay todo para ganar y nada para perder. No puedo esperar por mi turno. Pero todo nuestro sangre aún es muy caliente. Tej es nuestra esperanza ahora. Tej va a llevar a la Kek Station. Debemos escuchar la news pronto. Y lo que si no falle su misión? Si muere, lucho Kek, no hay fallos. Pero si muere con nada que no hay, se lo sabe que era un maldito. Un maldito, el maldito es un maldito de despedida. Un maldito, el maldito de despedida. ¿Dónde está esta Kek Station? No deberías interferir, Pathfinder. No es bien, Venge. Por lo que Kek muere, no importa quién lo ha matado. Aquí está el punto de vista. Fue interesante conocerte a ti, Pathfinder. Los cielos sean brillantes para ti. Ahí abajo. Pero... Quiero también... Terminar de hacer esta mierda. Una nave gigante, weón. ¿Un humano? Todo el camino fuera de aquí. Tienes que tener mentes. Si alguien puede ayudar a mi gente, es tú. ¿Y ayudar con qué? El Kek destruyó a Dara, no muy bien de aquí. La retaliación después de la resistencia los detenció. Las personas fueron matadas o fuertes. Se dejaron todo por detrás. Las personas tienen un lugar para quedarse? Ellos están cuidadosamente. Pero ahora tenemos un nuevo problema. Soy un historiador. Ese Dara estaba a casa de un artefacto precioso de Angaran. Un mapa de la antigüedad. He enviado dos de mis colegas para retirarlo. Pero ellos se encuentran en problemas. El Kek vino a volver a terminar el trabajo. Necesito alguien para ayudar a mi gente a luchar contra el camino. ¿Qué es eso? No es así. No es así. Yo los voy a arreglar. Tú eres un salvador, Eva. Te daré el punto de navegación para el Dara. Por favor, corre. Ahora, pareciera que los minerales están arriba. Están arriba, oye. Parece, no estoy seguro. No sé si están tal vez a esta altura. O sea, yo supongo que es por acá lo que me falta, ¿no? Algo así. ¿Puede ser ese? Tal vez. Pero fíjense, o sea, tengo un punto. Un punto marcado ahí. Y no me sale dónde es. ¿Pero qué sale en ese punto? Quiero ver. Recolecta especímenes vegetales. Yo creo que es arriba. La verdad, en serio. Igual que en la casa. O tal vez estoy mal. Vamos a ver. Andromeda planta detectado cerca. Adiós. Adiós. Venga pa' acá, amorcito. Venga pa' acá, amorcito. Venga pa' acá, amorcito. Y ella es la reina de la casa. Mire. Ahí está. Mire. Uy, está sentadita ahí. Oye. Ella es la reina. ¿Qué pasa, amorcito? Venga. ¿Qué pasa, amorcito? Ella es la reina, chicos. De mi casa. Voy a deshacerme unas cuantas cosas porque parece que tengo el inventario full. Lo que voy a deshacer de esa hora ultra rara. Me detengo un montón de estas mierdas. No, no voy a cambiar mi escopeta. Voy a deshacerme también de todo esto. Aunque me digan. Pero Shaggy no me interesa, chicos. La verdad, en serio. Porta. Mierda. No voy a hacer eso. Y algo que tenga poco común o común o común no. Común no. Común es algo que no me gusta. Tengo 10. Eso, por ejemplo, va a la madre. El otro es mejor que ese. Uno, dos iguales para qué. De hecho, esa es mejor que esa. Y que esa. Tengo millones de zapatos. Fíjense, esos dais son iguales. Más allá. Más allá. O sea, más allá de. De cualquier cosa, la verdad que. Eso no se puede hacer. Así que solamente puedo quedarme con lo que es. Puntos de investigación. O sea. Solo puedo deshacerme de lo que. Sea como armamento. Por decirlo así. Entonces. Ya saqué eso. Ahora me falta el otro. Ajá. 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 Si ya estoy con el tiempo, la verdad. Ajá. Así que voy a dejar esto hasta acá, yo creo. El episodio ya se me pasó. Se me fue de las manos. Ajá. 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 Nunca tengo ganas de hablar con él No puedo vender el cheque que lo compro, no necesito... Gracias por nada Lo último que voy a hacer es hablar... Que en realidad... Ese es el mineral que necesito tomarlo de todas maneras Yo soy la cintura Llevo... Llevo... Deve decir que la policía se nos mata... Cada vez más en la cintura... Y ahora... Nelada... No tenes una... ¡No tenas una cintura de verdad! No hay nada más. Tu encuentras un writer. Es maravilloso finalmente encontrarte en persona. Soy Ari Vestek. Soy un amigo de la experiencia con gran interés. ¿Chroniclero? ¿Como un historiador? Si bien. Si desnudas la memoria del pasado o la esperanza del futuro, nos vamos a la desvanecer. El pasado puede decir mucho mucho sobre el presente. Exactamente. Nuestros luchos son difíciles. Nosotros hemos sobrevivido mucho más, y podemos hacerlo de nuevo. Es mi trabajo de vida documentar los eventos que forman nuestro mundo. El llegado de visitantes de la galaxia es un desarrollo significativo, por supuesto. ¿Hay algo que podemos hacer para ayudarte con tu trabajo? Yo siempre fui curioso sobre cómo comenzó la invasión de la Ket. Ellos deben tener registros de primer contact, y no tenemos nada de nuestro. ¿Dónde obtienes esa información? Nadie sabe por cierto lo que sucedió. Así que nada chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal y apreten arriba de las campanas. Me encanta escuchar sobre tus personas. Así que eso, cuídense. No. No.